Entender a Petro es fácil. Por Ignacio Arizmendi Posada. Millones de colombianos no entendemos ciertas movidas del presidente Petro. Una de ellas, por ejemplo, es interpretar, suponer, desestrañar porque no persigue con resolución a las guerrillas que, con el narcotráfico que desarrollan, tienen a medio país bajo su mano. ¿Será porque la ideología de ambas partes es la misma? La dinámica para percibir a fondo tal escenario es compleja, pero sencilla. Miren si no. Mientras más libertad tengan las guerrillas para actuar, mayor coca siembro. A más siembra, mayor recolección. A más recolección, mayor venta. A más venta, mayor dinero y mayores recursos. A más recursos, mayor poder. A más poder, mayor capacidad de ejecutar acciones como bloqueo, extorsiones, secuestros, asesinatos, atentados, asaltos, etc. A más capacidad de acción, mayores posibilidades de expandirse. A más posibilidades de expandirse, mayor territorio podrá tomarse. A más territorio tomado, mayor rol de gobierno requieren y adquieren. A más rol de gobierno, mayor urgencia de consolidar el nuevo poder. A más urgencia de consolidar el poder en sus territorios, mayor necesidad de imponer normas de gestión, seguridad, aceptación y convivencia en la población civil. A más poder en los territorios marginados, mayor posibilidad de expandirse a los centros urbanos. A más presencia en centros urbanos, mayores opciones de controlar ciudades capitales. A más opciones de controlar ciudades capitales, mayores posibilidades de tomarse la capital del país. Al estilo de Biel Castro, héroe de Petro cuando entró en un parte de La Habana en 1959. A más posibilidades de tomarse en Bogotá, mayores posibilidades de hacerse al puerto de Berth, que entregarán a su camarada Gustavo Petro, quien lo busca desde hace casi 50 años cuando ingresó a la guerrilla 919 para alcanzar tal fin. Se entiende entonces por qué el compañero Petro se hace el que persigue a las guerrillas, pero cómo lo va a hacer si son aviadas en su deseo de tener y retener el poder total.